Creemos que es insostenible esta situación desde el PSOE de Andalucía, que son interminables estas listas de espera y que tardaríamos años en acabar con ellas a este ritmo. Por ello, vamos a exigir al nuevo Gobierno y al presidente Moreno Bonilla que ponga todos los recursos necesarios para poder acabar con estas listas de espera, para cumplir con los plazos que establece la propia ley y para garantizar una asistencia adecuada a las personas dependientes en Andalucía y en un tiempo razonable como establece la propia ley.